Tu ve, tu ve, tu lo que quieres que te dé con mi baila, con mi baila Tu ve, tu ve, tu lo que quieres que te dé con mi baila, con mi baila Tu ve, tu ve, tu lo que quieres que te dé con mi baila, con mi baila Tu ve, tu ve Tu ve, tu lo que quieres que te dé con mi baila Tu ve, tu lo que quieres que te dé con mi baila Tu ve, tu lo que quieres que te dé con mi baila Tu ve, tu lo que quieres que te dé con mi baila